Joel Miró fue uno de los maestros de Manel Puyol, considerado uno de los grandes exponentes del surrealismo, nacido en Barcelona en 1893. Fue un hombre arraigado a su tierra, que combinó el arte abstracto con el surrealista, para convertirse en un artista de proyección internacional. Con el pasar del tiempo, Joel Miró conoce a Manel Puyol, cuando apenas era un joven que iniciaba su carrera. Bueno, él me conoce a mí, porque resulta que me, ay, mira mi hijo, mira lo que pinte, mira lo que pinte. Y claro, pues dijeron, bueno, pues deja al niño que pinte, pero también se tiene que preparar, es decir, para poderse desarrollar tiene que tener herramientas, para ser libre tienes que tener herramientas, ¿no?